Y como es del Mass Effect 1, vamos a llevar a Garrus. Ay, quería haber hecho la misión de lealtad de Grunt, pero no va a haber huevos. ¡Miranda es leal! ¡Cambiar aspecto! ¡Venga, hombre! ¡Pero qué descarado, macho! Es un traje de... típico traje de cuero ajustado. Garrus, tú, eres guay. ¡Y Kasumi! ¡Hace mucho que no la llevo! Kasumi, mola. ¡Vamos para allá! ¡Ah, me gusta! Munición criogénica mejorada. Esto lo estaba buscando ya. Porque la mejora de pelotón es básicamente ala. Grandes grupos, o sea, todo el pelotón gana la munición criogénica. Y esto es la polla. Imagino, vamos. Luego la onda de choque supongo que mejoraré, que es lo que más uso. Pues eso, lo haré. ¡Mmm! ¡Mierda! ¿Puedo volver atrás? No puedo volver atrás. Quería ver... Seguro que tengo mejoras para Kasumi que no he usado. Por abalanzarme a darle al botón. Ustedes, como queman sol, ¿no? Hoy en día indican que Talia está en algún lugar en estas ruines. Hay actividad considerable y un hacivado en medio ambiente. El emisoramiento solar ha sacerdotalmente acercado a la lucha terrestre de Magneto. La exposición directa del soledad se dañará sus espaldas. ¿Que no me exponga la luz del sol? ¿Me tomas el pelo? Wild... Ahora mismo no llevo... Este arma, tu vas a llevar este arma y tu este arma, Garru. No se porque quieres ir cuerpo a cuerpo, tu eres decamper, eres la polla, quédate decamper. A ver, Geth igual a robots, osea sobrecarga para ti y camuflarse. Camuflarse es la polla, camuflarse no se lo pienso quitar. Vamos a probar. La luz me quema. Vale, hay que correr imagino por la parte esta, de sol. Porque es inesquivable, además tarda en bajar el escudo. Sigamos avanzando, que es lo peor que puede pasar. Pues te jodes Garrus, no la lies. Si voy de negro podemos meternos... Es que si vais pisando huevos... Míralo, si es que se quedan, es que sois mongos. Venid aquí, subnormales. Son subnormales. Son subnormales. Estáis viniendo mis cojones, estáis ahí paraos. De graciaos. 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 Vale, he abierto la puerta. Algo más que pueda robar. De graciaos. Por lo menos la luz esta no te mata. Porque ya tenía miedo de meterme en la luz artificial también. Alaguez para todos. Garrus, ya sabes lo que hacer. Y Kasumi, tú también. Pírala por ahí. Me acuerdo como molan con la munición congelante. Se van a... Va a molar ver a los enemigos convertirse todos en cubitos de hielo. No asomes a la luz. No asomes a la luz. Es curioso que estoy en la sombra pero aun así veo el puto reflejo del sol detrás de la pared. Corre. Corre. Deberíamos encontrar un camino alternativo. Estamos rostando aquí. Oh, pistola pesada personalizada. Daño de pistola. Guay. Estación médica. Los zincritos me faltan para algo. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué cojones hacen detrás? ¡Ah! Eso no me lo esperaba. ¡Hijos de perra! No, 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 no. Espero que el sol se los dañe a los escudos. No me mate tampoco. ¿Qué hacéis ahí abajo? ¡Kasumi! Y a saber dónde estará Garrus. Ah, Garrus está aquí arriba. Y yo estoy aquí al sol, tranquilamente. Parece que el sol no... Me jode los escudos... Ah, no, no estoy al sol. Vale, he echado así. Uy. No, no. Unos. 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 ¡Vamos! ¡La luz! ¡Vale! No sé qué prefiero, si el sol os los lanzamisiles. ¡Joder! ¡Céntate más en mí, estúpido! ¿Qué os parece si vais para allá? Y los distraís un poco, si me dejan en paz. Nada, no empiezo a rendir por un poco de sol. Tiene que haber algo secreto por aquí atrás. Como por ejemplo, ididio refinado. ¿Qué digo yo? Para cogerlo de 400 en 400 o de 500 en 500 me merece la pena. Porque empiezo a pensar que no. En cualquier planeta random seguro que cojo el doble. O el triple. De varios tipos de elemento a la vez. Osea que no me vale para demasiado. Osea. Chiquito. Muerte ya. Venga. No cansines. Eh, eh, eh. Le están disparando algo que no soy yo. Eso siempre. Ese cazador de Geath dañado tiene una pinta de... Va a levantarse y me lo va a liar. No te lo puedes creer. No te lo puedes creer. ¿Chatarra? ¿En serio? Es un puñetero Geath. ¿Y sacas chatarra? Su fusil Tempest. Para todo dios. Hmm. Luego lo probaré. A no ser que se lo haya equipado esto automáticamente. Que suelen hacerlo los cabrones. No se descanse. O.P. 1, esta squad leader Kell Rieker, venimos. Prefue. Es el comando de Sheppard de Normandie, ¿le pudimos ayudarle? Páñales radio en internet 617 . Son un mensaje de la utilidad, alto riesgo. Me encontremos lo que íbamos. Geath found us. Nos hicimos arriba, no podemos ir a nuestro bar. No podemos transmitir datos al radiación solar. ¿Cómo estás? Podemos estar ahí en un minuto. Vámonos lentamente y cuidadoso. La luz de 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 la luz. Estamos en la base campana a través de la valleta. Me dejé a Talizora en una asedla segura que se volvió a la choc. Llevar a Talizora a la seguridad segura es nuestra prioridad. Si puedes extratar, nos mantendremos de ti. ¿Tienes confirmación que las gafas no alcanzaron a Talizora? Confirmativo. Me dejé a mi mejor hombre con ella. Cuando llegas, puedes hablar con ella en la com. Cada marina en esta roca se supone para proteger a Talizora. A medida que uno de nosotros todavía está haciendo aire, estará segura. ¿Estás dispuesto a morir? ¿A qué cuento viene? Posición completa. Vamos a caer a sus rincas de atrás. Espera. Cuidado a tu mierda. Tenemos un aeropuerto que viene. ¡Nos encargamos! ¡Vaya por Dios! Han muerto todos. ¡Más que muertos! ¡Más que muertos! ¡La puerta está bloqueada! ¡Apúntate las demografías en los edificios de cerca! ¡Una para aclarar un camino! ¿Qué hago con la escopeta? ¿Por qué se han cambiado las cosas de orden? Y me han cambiado el subfusil al nuevo. Bueno, más vale que sea bueno. ¡Hala! Esto se va más que la hostia. Oye, te he visto. O sea, no me engañas. Perdona. Oye, que no te acerques ya. Que me está dando miedo. ¡Vaya mierda su subfusil! La madre que le parió. No tengo que cambiar más rápido que nada. Bueno, vamos a ver. Voy a ponerme la pistola solo por ahora. No sé qué mierda se hago en este menú. Iridio refinado por ahí. Pilar derrumbado. Sí, puedo mirarlo todo lo que quieras. Pero no creo que se vaya a mover. Enemigos. Se me ha olvidado poner la munición criogénica. Que va a ayudar aquí. Ahí está, Iridio. A ver, vamos a mirar el pilar. A ver si pasa algo. ¡Nope! Madre mía, este fusil es un crimen de guerra. Y se me ha olvidado. Y se me ha olvidado. A ver si te lo cambian automáticamente en cuanto lo coges. Esto debería acelerarlo. Atacar a ese. ¿Lo he congelado con la carga? No, pues le ha tenido que disparar a alguien también. ¿Qué miras? Diario de Tally. Primero munición. Vale, carga. Una de dos cargas encontradas. Vamos a ver el lead diario de Tally. Bien, es un auto diario. ¿Por qué no está puesto lo de congelar, macho? Si siempre debería tenerlo puesto. Ah, la centro energético ha tomado por culo. No te voy a dar. No te voy a dar. Pues nada, no le hagas la carga si no te apetece. Oh no, justo ahora has ido con tus amiguitos. Venga ya, hombre. Si me mandan más para atrás, quizás. ¿Qué haces? Oye, ¿Dónde se ha ido la...? Esta me trae. Ahora no tiene una mierda. A ver, a ver, a ver. El destructor. Todos a por él. Tirarle todo lo que tengáis. Tonto lanzallamas. Ala, ahora está fresco. La ironía. ¡No! ¡Mierda! Estaba a punto de cubrirme otra vez. Nadie se ha ido la armadura. La verdad es que la cantidad de vida tendrían que... Ya que han decidido optar por ponerlo de la pantalla con los bordes en rojo para ver la vida que te queda. O sea, también lo puedes ver abajo, ¿no? Pero se ve pequeño abajo. La verdad es que no me fijo casi. Podrían hacer que empiece a ponerse la pantalla roja un poco antes porque cuando me quiero dar cuenta estoy muerto. Ah, es verdad que aquí aparecieron tres. Hola. A ver, munición congelada. De coña. A ver. Que lo andamos subida a posta. Que coño. A ver, ¿hay alguna otra posición? Sí que hay otra posición donde atacar a estos, vale. Así mejor. Una cobertura de verdad. Ojalá este subfusil no se fuera a parla en cuanto disparas. No, no hay nada que disparas. No, no hay nada que disparas. Ya, no hay nada que disparas para şehir. Vale.. Ya, bueno, ya no hay nada que dispara a losbros. Ah, munición de armas pesadas, uffs. No me gusta lo que viene por ahí. Au. Ya te vale. Lo bueno de este es un fusil que me estoy dejando de gestionar. Que tiene munición para aburrir. Cuantos hay? Oye, he cogido el segundo taladro ese que tenía que coger, espero. Por dios que si. Si no, no creo que hubieran salido todas estas tropas. Que haces Kasumi? Ah, es verdad que no me acuerdo que si te da el sol aquí es malo, me estoy aquí quemando. Bueno, vamos a ver una cosa. Vamos a colocar explosivos. Ostia puta, dame unos cuantos segundos más. Hijo puta. Quita, quita. Escóndete aquí detrás de los escombros. Quedas ahí fuera, eh. Explosión de mierda. Esperaba más, la verdad. Bueno, hay cinco, cuatro, vas a morir y yo, ostia, ostia, ostia. Y luego no era nada. Que digo yo, la altura que tenía eso, tampoco te crees que va a poner alguno así las manos como sube para arriba. Pobrecito. Ups, podría haber sacado chatarra de él. Eh, da igual. Oh, armero. Gracias a Dios. Su fusil... Eh... Locust... ¿Era? Este era, madre mía, no se va una puta mierda. Qué delicia de su fusil, este su fusil es la polla. Caja fuerte. Esto con esto. Así y así, fácil. Seis mil créditos, vale, mereció la pena. Eh, mages dañados... No estamos buscando a Tali, ¿dónde mierda se ha metido? Diario de Tali. Nuestros ancestros han caminado estas ruedas con cabezas no cubiertas. El sol debía haber sido normal de entonces. Mucho espacio, paredes de estona... Es increíble. Quiero que mis amigos pudieran verlo. Quiero que Shepard estuviera aquí. Tali ha pedido a basecamp. Ven en basecamp. Oh. Lástima que fusiles ya no use. Si ojalá ese pala estuviera aquí, estoy aquí, nena. Tali, ¿está hablando ahora? ¿Dónde? 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 No, esto no, esto es un puto diario. Me he equivocado el ordenador. ¿Dónde? El sol debía haber sido normal de entonces. Mucho espacio. ¡Ah! Hola, Tali. Estoy empanado. Vamos a hablar ya. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Tali, soy Shepard. ¿Shepard? No estoy comprando, pero te apareces en los momentos más extraños. ¿Qué estás haciendo en el medio de Getspace? Estaba en el municipio. Pensaba que necesitabas una mano. Gracias por venir, Shepard. Significa mucho escuchar tu voz. Calla a Rieger y lo que queda de los marines me entró en el observatorio. Desde donde estás, es por la puerta y por el campo. Tengo los datos que necesitaba y estoy segura por ahora, pero tengo mucho Getspace fuera. Parece que alguien ha cerrado la puerta contra el Getspace y la consola se dañada. ¿Puedes abrirla a tu lado? Déjame verlo. Sí, puedo hacerlo. Aquí. Debe ser encendido ahora. Cuidado, Shepard, y por favor, haz lo que puedas para mantener a Rieger vivo. ¡Suscríbete al canal de la agenda, insistíte다! Las todas las últimas, ojo de los guardias. ¡Suscríbete al canal de la agenda, se preguntó a Mischief. ¡Suscríbete al canal de la página. Seguíte al canal de la página. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los robots de los WoW, parece que no, pero joden. Kasumi es que tú también, salir ahí a lo loco. Joder, una zona con sol. La mía, porque me los regalan con las tapas de los Kola Kaos, que si no... Rive, Kasumi. Necesito sombra, sombra, salta por ahí, Sephar, no seas moñas. Vete a la sombra. Vete al sol, que por lo menos la vida no te baja. No me sube el escudo, pero... No son regiones de la vida, pero... ¡Hola! Pero por lo menos no me matan. Ahora, ya estamos frescos. ¿Qué coño he estado disparando? No veo a nadie. Si me pongo ahí con el sol no veo nada directamente. Deja de flipparte, Garrus, que ya la estás liando. El centro neurálgico ya me está dando pereza de matar. O sea, vamos a sacar los misiles. Toma. No es mal que va autoguiado, porque se está apartando el desgraciado. Maestría de armas. Creo que es matar con seis... Armas pesadas distintas o algo así. Estuve mirando los logros el otro día. Y eso lo tenía casi hecho. Supuse que había matado a alguien con el lanzamisiles gigante cuando me lo dieron, pero no lo debí usar. A ver, ¿qué robamos por ahí? Pila. Eso no es. ¿Dónde está la pila? Aquí hay dos Cs. Ya está hecho. Fácil y sencillo, vale. Ah, semicirritos. Levanta el cierre de seguridad. ¡Oh, no! ¡No! ¡Uno de esos! ¡No! ¡Como los odio! ¡No! No los he recordado tan grandes, sin embargo. Pero esos... Esos... ¡Jodían la vida, macho! ¡Eh, hola! ¡Aliado! ¡A别 bureaucraticos! ¡Bien nosso benel! ¡Haznés! ¡Oh, no! ¡Haznés! ¡Bien nosso bebo! ¡Haznés! ¡Haznés! Gracias.